¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga la mejor de las noches, una nueva fecha del turismo carretera. Estamos a pocas horas de saber quién será el nuevo campeón de la categoría. A ver, se corrió el sábado la actividad deportiva en cuanto al mundo del fútbol. El mundial hace que la carrera se haya corrido porque hoy fue la apertura de quizás el campeonato o la fiesta más importante que tiene el deporte. Lo podemos discutir un rato, pero la verdad hoy mucho se lo lleva el fútbol. Una clasificación. Primero vamos a ver la carrera. Y con la clasificación de lo que pasó. Vamos a ver la victoria de Arduz. ¿Qué dudas tenés? Yo le voy a poner un asterisco a la clasificación. Y acabamos de ver un carrerón. No está delante de lo que hablamos antes de la previa. Sabés, 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 tenés porque te vi. Porque te vi. Es ansioso él. O sea, vimos el sábado quizás la carrera más importante del fin de semana. O del año. El fin de semana seguro fue la única. Del año. Sí, fue la mejor carrera del año. Y la verdad que hay un dicho en el automovilismo que los pilotos muchas veces dicen champán o suero. Pero Arduz hizo suero y champán. Las dos cosas. Claro, porque estuvo con fiebre. ¿Fue suero o transfusión? ¿Qué? ¿Le pusieron sangre? Le decís no. ¡Eh! Yo pregunto. Pará. Yo vi que le ponían suero porque estuvo con fiebre y le estuvieron poniendo suero. Pero bueno, no sé a lo que se refiere. Bueno. Juan, ¿qué te pareció la carrera? Indudablemente la mejor carrera del año. Falta la definición. Pero para mí esta es top 10 de la mejor carrera del año. Muy bien. Qué buen inglés. ¿Gómez? Pero sin dudas. Un carrerón. Disfrutable de la primera a la última vuelta del turismo de carretera. Está corriendo Moscardín por acá. Y todo lo que sale espontáneo es bueno. Todo lo que sale espontáneo es bueno. Ah, ¿sabés las cosas feas que hay espontáneas? Yo estoy acá con... Cuando vos hacés una carrera. Sí. Con el botón. Con esto. Con el otro. Todo preparado para hacer un espectáculo y para hacer una carrera de porquería. Acá, la lluvia fue todo algo muy natural, muy normal. Póngale un perefeno ahí. Póngale un perefeno. ¿Me dejás hablar? Terminado de hablar porque... Dale. Y salió una carrera, la mejor carrera del año del TC. Y no hubo ningún tipo de acomodo de espectáculo. O sea, no se hizo nada para acomodar el espectáculo. Solo. ¿Viste cuando dice andando se acomodan los melones? Sí. Ni que se hubiese ganado la carrera. Me quiero ir al TEP. Me quiero ir al TEP. Quiero ir a ver la victoria de Uso. Y después con lo que dijo Chigaray voy a armar el debate. Dale. Vamos a ver la final del TC en Paraná. Perdón, en La Pampa. Está perdido, ¿no? Está complicado. El mago Berlín que quería ser primero. Catalán que no lo dejaba. Se ponía en marcha la final. Ugalde atrás. Como en la vieja época. Ugalde largando bien adelante en el turismo de carretera. Hace un 6 sin Ugalde ahí adelante. ¿Te acordás cuando ganaba carreras? ¿Te acordás cuando le pegó a Ortelli acá en La Pampa? ¿Qué quilombo? Bueno. Acá comenzaban los de atrás, Ursera, por el campeonato. A querer escalar la lucha con el Tanito Pernia. Pernia, ahí también metido. Exactamente. Se respetaron bien. Bueno, los comisarios deportivos hablaron un montón con esto de dejar pasar y no. Bueno, ahí comenzaba. Empieza la remontada de Arduzzo. La remontada. Del suero del champán. Exactamente. La cruzada. Como Scardini, ¿no? Qué lindo, sí. La cruzada de Arduzzo. Aquellos que le... Bueno, y acá también Canapino, un fin de semana oscuro, negro. Para el JP rompió. Él rompió Aguirre. Sí. ¿Qué rompió? El motor. Ahí está. Y Rossi lo empuja a Canapino en esa. Lo ayuda. Tenía un poquito más de velocidad. Está bien que estaba en la succión, ¿no? Sí, fue la succión. Pero tenía más velocidad. Werner que dijo que dejó la vida, que corrió una de las mejores carreras del año. Y acá el mano a mano también con Matías Rossi. Por afuera iba Mariano Werner. No se quería complicar. Oh, trompo allí. Momento complicado de la carrera. Canapino Rossi también ahí. Canapino Rossi. Esa fue la mejor pelea de la carrera. Sí, tal cual. Se respetaron todos, ¿no? Exactamente. Trompo de Gastón. Mazacane. Mazacane. Werner que seguía. Y acá. Ay, 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 ay. Canapino. Y el humo blanco. Y se lo llevaba puesto Mangoni, su compañero de equipo. Tremendo. El relanzamiento de la carrera. Miren ya, Arduzzo. Adelante por afuera con el pingüinito Catalan Magni. Arduzzo que había alargado 20. Sí. Excelente maniobra de Arduzzo intentando por afuera. Alguien que después fue campeón se tiró por primera vez acá, ¿no? Sí, claro. Con un gran campeón. Sí. Bueno. Ahí está. Por afuera con el toro. ¿Quién? Prevalecía Ventín. Ah. Con Ortelli. Esa maniobra tan polémica. Lo enojó a Rossi en el 2013. Bueno, bueno, sigamos con la carrera, chicos. Exactamente. El mano a mano. Impresionante. Los dos por afuera. No se regalaban absolutamente nada. Los comisarios deportivos que en algún momento le bajaron un mensaje a Catalan Magni. Ya lo vamos a ver. El vago Berlín arriba del piano. La porfiaban. Acá vino un tironcito de oreja para Catalan. Ya lo vamos a ver. Y ya lo vamos a ver. Arduzo que se rearmaba de esa situación complicada. El toro que pasaba para adelante no le regalaba absolutamente nada. Otro justito. El de Arrecifes. Auto de seguridad. Otra vez. Última vuelta, ¿no? Última vuelta. Exactamente. Le venía el espectáculo que ya era buenísimo de 10 este auto de seguridad. Qué desordenada las largadas, ¿no? Sí. Muy desordenada. Sí. Salvo las primeras filas. Pero atrás dio bárbaro. Acá al revés. Largaba Arduzo por adentro. Otro catalán por afuera. Acá Arduzo que parecía que tenía algún inconveniente en el Torino. Más atrás el tubo Gini que intentaba. Werner que también que se abría. Más atrás Jocito Di Palma. Y la punta de la carrera que parecía no definirse. Catalán que casi pierde también con el tubo Gini. Ahí ganó la carrera Arduzo. Exactamente. Porque el tubo lo complica. A Catalán no se complica solo. A Catalán al intentar ir a buscar la carrera. El pingüinito que no bajaba la guardia hasta el último minuto. Y por nada. Por esto la carrera la gana el Torino de Facundo Arduzo. Para aquellos que dicen que a Arduzo le falta sangre. Ganó. Ah, bueno. ¿Quién dice? Pará, pará, pará. ¿Qué es esto? No quiero debate, no quiero debate. ¿Quién le falta sangre? Bueno, mucho. ¿Quién es mucho? Bueno, mucho. La gente. No, 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 no. Acá, Juan, no es... La gente muchas veces dijo... No es fuente. No es fuente. La gente no es fuente. No voy a hacer una clase de periodismo acá. Lo de la gente es de Gonca, ¿no? Claro. Yo digo, y se lo dije a Arduzo que en sus inicios... Juan, te quiero, te quiero, te quiero, pero en nuestras redes sociales... No, 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 no. No son fuentes. No, 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 porque ahí hay mucho que se cree famoso, todo. Está desconociendo una realidad. No, no, no. La gente muchas veces... No lo voy a permitir acá. Y lo trató de pecho frío. No. Y él... Yo se lo digo. Arduzo mismo dice que la gente lo trata de pecho frío. No, pero... Y lo reconoce. Arduzo en sus inicios era un piloto que era demasiado respetuoso y que le faltaba malicia. Alguna vez se lo dije y él lo reconoció. Me falta ser... La frase fue más hijo de puta. Sí. Pero para, 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 para... Para, 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 para... En el buen sentido. Esto cómo fue. Les enseñamos a la gente que está quizás con ganas de estudiar periodismo o estudiando periodismo o recibiéndose. ¿Cómo fue? El señor fue y se juntó con Arduzo. Arduzo es la fuente, lo que llamamos en este caso. Y le dijo... A mí me... Pará, Juan. Me falta ser más hijo de... Claro. Bueno, listo. No lo guiemos, Juan. No, pero no te estoy... Ser más bicho. Pero escuchame, no te estoy diciendo una cosa que es irreal. Pero es un tipo inteligente. Bueno, pero él también te lo está diciendo que el mismo Arduzo lo reconoce. No, pero ¿cómo me vas a decir la gente? Igual ya pasó esa... Estamos hablando de 10 años de Arduzo para acá. ¿Por qué Arduzo le gana la carrera al joven pingüinito Tomás? Primero que personalmente le quisiera felicitar al pingüinito, a Juan Tomás. A Juan Tomás. Porque tuvo dos actitudes realmente de muy buen piloto, de muy buena persona. Una en la maniobra cuando recibe la orden de que lo deje pasar, de la forma que respeta la orden y la otra es cuando en la última curva o en la anteúltima curva prácticamente le tenía el auto puesto a Arduzo y por no comprometerlo levanta y pierde una carrera que hubiese sido para él importantísima. Hubo, y lo digo bien y con respeto, le tiró quizás a Arduzo la chapa de un poquito más de experiencia, haber ganado un par de carreras. Es por acá, le dijo. Que quizás a Juan Tomás en el día de mañana cuando crezca un poco más se la va a hacer a otro. Más la presión de los comisarios deportivos. Eso ya lo vamos a ver, no se me adelanta. Convengamos que estaban dos pilotos con necesidades. Claro. O sea, uno de volver y el otro de ser. Claro, me gusta. Les hago una pregunta y acá me quiero meter con un tema. ¿Aplaudimos a las penalizaciones? Digo, traigo las penalizaciones, traigo el hándicap, aquel hándicap del TC2000 y lo ponga la clasificación de hoy, armó carrerones en el turismo carretera. Digo, la clasificación estuvo complicada por un tema de lluvia. Se mezclaron los autos y salió un carrerón. Bienvenida a las penalizaciones entonces. Sí, yo lo comparaba con el desafío de las estrellas, ¿no? Porque terminaron adelante los que generalmente están atrás y otros que generalmente están adelante, como pasa en la carrera del sorteo. Yo creo que no hace falta el TC tener buenos espectáculos metiendo penalizaciones, como decís vos. De hecho, en La Pampa hubo una gran carrera hace 3 o 4 años y largaban como... Bueno, pero de esta carrera se van a correr todos, ¿sí o no? Sí. Bueno, listo, que vean las penalizaciones. Bueno, pará. Poneme las penalizaciones. Pero dejarnos opinar, como hablamos una vez acá con Pernia, una cosa es penalizar en clasificación después que uno esté libre para que salgan de estas carreras el domingo. Otra cosa son las penalizaciones que corres con un lastre todo el fin. No, solo de penalizaciones. Pero él no habló de lastre. ¿Por qué me meten? Cualquier cosa menos los kilos. Yo no hablé de lastre. Él habló de las penalizaciones. Y bueno, lastre también es una penalización. Lo odioso... No, lastre no. Yo habló pedo de las penalizaciones. Lo odioso de las penalizaciones era el famoso handicap que nunca nadie entendió cómo se implementaba. Pero acá mezclé autos y salió un carrerón. No entiendo dónde está la idea de Mala. Acá hay una cosa que hay que tener en cuenta y evaluarlo que nadie lo está teniendo en cuenta. Peón tenía razón. No. Ya empezamos así, boludo. No. El tipo, el circuito también tiene mucho que ver. Vos no podés poner una... Pasa esto en San Nicolás y no pasa lo mismo. Exactamente. Claro. Vos haces esto mismo en un circuito mucho más cerrado. Encajonado. Encajonado y un embole. Esa es la verdad. Largas 30 y podés llegar 23. Se te convierte en una caravana. Claro. Acá el circuito es espectacular, realmente. Un circuito que era criticado por los mismos pilotos cuando recién lo habían estrenado. Lo de San 90 y Oscar, ¿no? Sí, y gente de Vialidad de la Pampa. Hasta que le encontraron la vuelta. Hasta que le encontraron la vuelta. De hecho, muchas veces decía... Es un circuito que muchos dijeron que hubo una maniobra, que recién la mencionaron, que Aventino... En la curva 1 por afuera. Con Orteli. Exacto. ¿Y qué les dije fuera del micrófono a ustedes? No sé, repetirlo. Fue el primero que se animó a ir por afuera. Y mostró que se podía. Y mostró que se podía. Y hoy va todo el mundo por afuera. Igual muchas veces los espectáculos... Hoy va todo el mundo por afuera. Se cambió la teoría... Como arrugaste. Arrugaste, sí. Sí. Se cambió la teoría de dejar al de afuera. Y hay que aceptarla. O sea, a mí personalmente no me hubiese gustado correr así o hubiese ido preso más de una vez. ¿No es cierto? Pero hoy en día está establecido que al de afuera le tenés que dejar en lugar. Acá, en la Fórmula 1 y en cualquier categoría. Sí, en verdad pero no le deja mucho lugar por afuera de Hamilton. Pero lo debatimos en todo el programa. Sí, hoy qué pasó. No, bueno, sí. Fíjate la definición. Dale. ¿Y qué? Le ganó a Hamilton. Está bien. Pero se lo tira para afuera cuando puede. Que mucho se critica a veces a los circuitos, pero también a veces depende de la buena voluntad de los pilotos de hacer un buen espectáculo. Y de la necesidad de ir a buscar una carrera o un resultado. Porque siempre se criticó San Nicolás y venimos de un carrerón de San Nicolás de la última vez que se corrió. Y depende de los pilotos. Recién los compañeros resaltaban un momento de la carrera. Un mano a mano entre Arduzzo y Cataramani. Y un mensaje de parte de los comisarios deportivos. Lo vemos y lo debatimos a ver si actuó bien o mal, como recién dijo el Toto. Dale. Cuanto más dejále lugar, cuanto más dejále lugar, la próxima te hace para devolver la posición. Dejále lugar. Sí, creo que fue una maniobra compartida en el sentido de que obviamente yo busco ir por fuera y él busca ir por dentro. O sea, los dos nos encontramos en un punto de la curva saliendo. Yo siento que le dejo el lugar mínimo. Julio. Vení. ¿Qué fue lo que pasó? Escucho el comentario del comisario deportivo. La verdad que es llamativo. Cuanto más dejálo doblar por afuera. Una curva, venís pegando la primera posición y encara por afuera sin tener pista. Es rarísimo lo que dice el comisario deportivo. Y lo veís a por radio que lo deje doblar por afuera. Bien. Felicito al comisario. Julio César Catalan Magni. Pará, pará, ya tengo mi posición tomada. Vamos de a poco. Al único que le voy a preguntar por... Hay algo que tengo en la cabeza que es personal y no lo sé. Lo único que manejaste es obo. ¿Te distrae un comentario así? No importa si el comentario es bueno o es malo. ¿Te distrae? ¿Puede llegar a distraerte y perder? Algunos sí. El pibe está relativamente recién arrancando. No es un consagrado dentro del automovilismo. Seguramente lo sea más adelante porque maneja muy bien. Pero quiero entender si te distrae o no. Por lo general, cuando vos estás... Es como cuando estás... Imagínate, estás practicando tiro. Y en el momento que estás por apretar el gatillo, te hablan. Te distrae. Perdón. Te saca de concentración. Las radios tienen delay. No es el momento. Las radios se escuchan primero en todos lados. Acá en la Fórmula 1 y en todos lados. Y después las ponen al aire. No es el mismo momento. Yo creo que el comisario deportivo obró correctamente. No, excelentemente. ¿Por qué? Porque venía de una maniobra que ya había generado problema. Inclusive había sido una maniobra fallida de Juan Tomás. O sea, realmente lo deja sin pista, de acuerdo a la reglamentación nueva. Y se volvía a la misma curva. Y por lo que se veía, se iba a repetir la maniobra. Ahí la estamos viendo. Con consecuencias inciertas para el Facu. O sea... Ahora, también tiene cierta razón el pingüino. Porque estás defendiendo la primera posición y la posibilidad de ganar tu primer carrera. No. Segunda. Ganó los mil kilómetros de Buenos Aires. ¿Por qué es cada cosa en el medio? No nos olvidemos de que... Sí, sí, como invitado. Está bien. Bueno, con el pato Silva. Todos quieren ganar. No metá eso. Bueno, pero los dos están queriendo ganar. Vos no le podés y dejálo doblar por afuera. Yo tengo dos opiniones distintas. Una. Claro, pero qué barro que este tipo. Pero no aclaré esas cosas. Seguro que los dos quieren ganar. Y bueno, está bien, pero... Pero tenés que respetar la regla, hijo. Está bien, pero ¿por qué te tengo que dejar doblar si quiero ganar yo? Porque tú has hablado de antes. Pero tenés que debatirlo antes. Está mal el reglamento. No hay más reglamento. A mí me parece que el comisario deportivo mete presión. Pero también me gusta que se decida en pista. Porque si no pasaba lo que pasaba. En el TC 2000, que termina ganando uno, después lo desclasifica y termina ganando otro. Entonces me gusta que sea en pista esto. Escuchame. Me faltaría el... Hubo una larga reunión de pilotos el otro día con Saibene a la cabeza, en la que se hablaron un montón de cosas. Es muy probable, porque la reunión fue de pilotos, no estuvieron los periodistas, que esto se haya hablado. Entonces, como vieron la maniobra inicial... Yo tengo que ver que se habló esto. Por eso. Le avisaron a Catanamagni. Mirá, tenés cuidado, porque si no lo iban a sancionar. Porque habrán arreglado, tenés que dejarlo hablar por afuera. Estaba arreglado. ¿Te gusta o no te gusta? Está arreglado. No, no me gusta. Soy yo el único... No me gusta. Quizás estoy equivocado. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pingüino Padre en cámara con la nota de Nico Neus. Entonces, ¿soy yo solamente el que veo dos tipos yendo a buscar una victoria? Porque si yo veo dos tipos yendo a buscar una victoria, yo creo que jueguen como están jugando ahora. No, pero tenés que respetar como es. Pero digamos, tenés que respetar el ámbito. Claro, pero le pusieron un reglamento aportado para esa maniobra. Para mí está de más el comentario. Es un tipo que quiere ganar. Está bien, pero a ver, pero ahora justamente dijiste que arrancó el Mundial de Fútbol. Probablemente haya equipos que quieren ganar el Mundial de Fútbol. Todos lo quieren ganar. Pero no por eso le van a pegar una trompada al arquero en la cara para hacer el gol. Pero no, pero no, pero pegar una trompada en la cara es falta. Y bueno, y eso es falta del automovilismo. Claro. No, eso no es falta. Eso no es falta. Ah, no es falta. No, no me parece. A vos no te parece, pero a ver. No, no es que a mí no me parece. Veo maniobras así. Una trompada en la cara a un arquero no se ve. Es una metáfora. Ya lo sé, pero la metáfora que me plantea Alejo no te lleva a la duda. A mí esto me lleva a la duda. Bueno, te genera duda, pero lo que yo creo, que el comisario deportivo evita un mal mayor. A ver si me entendés. Y que está hablado. Y que está hablado. Lo veo bien. O sea, personalmente, te repito, le repito a Juan lo que yo pienso. ¿Puede gustar o no? En mi época no se corría así. Y ahora que está en la televisión hay que correr distinto. Pero a mí no me gusta la presión del comisario. El público tiene que decirlo. No, el público no, vos. ¿Cuál es mejor? Vos sos público. Y ex piloto. Así no podría correr. Quedate tranquilo. Entonces, ¿disfrutabas mal la anterior? Sí, era muy mamá. Además, los autos eran mucho menos precisos que ahora. O sea, hacer una maniobra tan finita como la que hicieron ahí estos dos chicos, la verdad era más difícil, mucho más difícil antes que ahora. Los autos no eran como ahora, entonces había más flexibilidad en la maniobra. Hoy hay mucha precisión tanto de los pilotos como de los autos. Eso es verdad. Como del reglamento. Eso es verdad, Toto. Sí, no, no, está bien. Yo solamente me hago una pregunta y se la hago al Toto también. Porque algo pasó en el automovilismo y no sé qué me perdí. Que la maniobra de Traverso San Juan valió, la maniobra de Traverso Copará, con vos en Río Cuarto valió, que te rompe una goma y valió. Y acá le dicen, che, dejadlo doblar por afuera. Son dos cosas distintas. No me gusta esto. No me gusta esto. No me gusta esto. No me gusta esto. Una cosa que haya valido y otra cosa que hoy esté aceptada. Hoy no está aceptada y en ese momento... Es otro automovilismo. Perdón. Y en ese momento tampoco estaban aceptadas. Fueron errores humanos. Fueron errores humanos de las decisiones de los comisarios deportivos de aquella época. Me quedo con eso. Quiero ir a las voces del Turismo Carretera. Quiero ver cómo se plantea la definición. Entiendo que hay dos nombres. Werner Bucera no va a salir de ahí el campeón de TC. No va a tener Ford o Torino. Vamos a ver qué dicen los protagonistas del Turismo Carretera. Dale. Soñado, impensado, sorprendido por el nivel. Muy feliz. Muy feliz por lo que hemos hecho con el McInpar, con el medio mecánico que me han dado. Indudablemente fue el mejor auto de la carrera. Y lo pude aprovechar exigiendo. Siendo arriesgado por un momento. Siendo conservador por otro. Siendo muy estratega a lo largo de la carrera. No apresurándome. Y creo que tomando las decisiones correctas en los momentos justos. Y eso me llevó a llegar con el auto entero al final. La mejor carrera de mi vida está acá. Re linda. Carrerón. Fin de semana que disfruté muchísimo. Tanto ayer por el día con mucha lluvia y hoy nada que ver. Y una apuesta realmente para los equipos. No giramos en piso seco. Entonces hubo mucha improvisación del auto en la serie. Y después reaccionar de la serie a la final. Hubo mucho trabajo técnico lindo. Que lo disfruté. Y la carrera tremenda. Carrerón. La serie la disfruté un montón. Y la carrera también. Peleando espectacular. Muy, muy difícil. Así que bueno. Pudimos avanzar. Por supuesto que Manu también lo hizo. Así que corrí a fondo. Dejamos todo en la pista. Yo largué 17 y llegué tercero. Como te digo, creo que se podía avanzar un poquito más. Me quedé con la espinita. Creo que podía pelear por la carrera. Pero bueno. A veces el arreglo tan atrás. Algún rival o algo te deja sin pista o algo. Y perdés posiciones. En este momento de campeonato. Largar tan atrás para avanzar. Hay que tomar riesgo, ¿no? Siento que los rivales directos. Que eran Werner y Canapino. Me tenían adelante. Y un poquito. Me parece que iban tomando riesgo. A medida que yo avanzaba. Y llegamos más o menos con la diferencia que largamos. Sentía interiormente que la Pampa iba a ser difícil. Pero lo pasamos muy bien. Y llegamos a Villicún con grandes chances. Emprendido. Estamos a 38 puntos si no me equivoco. Pero estamos. Vamos a San Juan con chances matemáticas. Que yo creo que un buen año de T6. Cuando uno llega con chances matemáticas a la última fecha. Vamos a intentar pelear por la victoria. Que creo que podemos pelear por ello. Lamentablemente la Copa de Hora fue muy mala para nosotros. La carrera pasada fue la falla del motor. La primera carrera con el toque en la serie. Pero bueno, después vino esta rotura también. Así que de las cuatro carreras en tres tuvimos problemas. Nos quedamos sin chances. Rápidamente. Gran momento del Mac in Parts. Hay que decirlo. Es tremendo. Tremenda realidad el equipo. Puede salir campeón. Zinni ahí metido. Zinni perdió. Para mí estaba para ganar. ¿Por qué perdió la carrera? No sé. Algo le pasó que... Ah, vos lo ponías como el ganador. Sí, sí. Hizo un carrero. Pilotazo el tubo. Un pilotazo. Un carrero. Se va fuertísimo. No importa nada. Y la verdad que hay que felicitar primero al Facu. El Facu Arduzo. Gran persona. Creo que para el turismo de carretera inclusive es haber recuperado un gran piloto. Un gran tipo. Poneme y traemos la placa. Ahí estamos. Ursera, Werner, Zinni, Canapino, Pernia. Los primeros cinco del campeonato. Esto, si no entendés la placa, te le explicamos que es lo que figuran ahí. Son las victorias. Canapino puede llegar a ser o no quizás el que más haya ganado a lo largo del año. Para mí está lejos de la definición. Qué bárbaro. Por un tema que es deportivo, ¿no? No, no, no. El mismo lo dice, ¿no? La última fecha entrega en total 70 puntos y medio, ¿sí? Porque entrega puntaje y medio todo el evento. Canapino, vamos a suponer que arrancan con esta misma diferencia la final. Como que no hubo ni achicamiento ni estiramiento de diferencia en las series y en la calificación. Canapino debería ganar la final y Ursera terminar de 25 para atrás. Quiere ir rápido, sin zaraza rápido. Werner o Ursera. Ursera. Werner, Ursera. Werner. Werner, Ursera. Werner. Werner, Ursera. Ursera. Werner, en mi caso estamos en un ping-pong de lo quién será, quién puede llegar a ser el campeón del C. Pero yo sé que hay un asado apostado. Bueno, pará. No digamos que tampoco es como te votó, pero bueno. No, no, no. Hay un asado apostado acá del crimen. Hay alguien. Yo lo digo que sé que voy a comer. Claro. El señor Echegara y yo hicimos una apuesta, pusimos un nombre de cada uno y hay plata de por mí. Cuando dije a Ursera en ese momento se me cagaban de risa. No, bueno. Bueno, el combustible que elige Turismo Carretera es el primero que vos podés elegir cuando pasas por una jerca. Cada jerby power que brinda insuperable protección contra la corrección. Sentir insuperable con gel B-Power. Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad, pero lo más importante es que avanzas vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Cuando elegís Pirelli, estás eligiendo la combinación perfecta de innovación, trayectoria, performance y diseño. Encontrá el neumático ideal para tu auto en cualquiera de los centros de la red Servicio Oficial Pirelli y viví la tecnología. ¿Necesitas una batería, Echegaray? Sí. ¿Cómo es? Buenas baterías del mercado, gran rendimiento y mayor durabilidad. Juan Siciliano, su momento, la magia del programa está en tus manos. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ay, acércala acá. Vení, vení. ¿Qué te digo? Acércate, acércate. Nada dice. Ya está, Juan. ¿Qué pensás si yo te digo que uno de los candidatos a ser campeón de ETC hoy, a esta hora, está evaluando si corre o no corre en Pichicú? A la miércoles. Uno de los campeones de ETC. Que puede salir campeón de Cicuán. Candidato al título. Candidato al título. Evaluado. Esto sí va a ser una bomba, parece. Le da las cuentas, nada más. Pausa y ya seguimos con más máxima velocidad. Cállate. ¿Qué haces? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Vengo a cambiar mi batería. No. No. Es sin turno y sin costo. Y en solo 10 minutos me cambiaron la batería. Williard cuenta con una trayectoria de más de 100 años en el mercado. Si necesitas una batería, elegís Williard, su próxima batería. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da. Un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos. Para no dejar de cambiar. RUZ, seguros para cambiar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Completamos The Max Premium? Sí, por favor. Sí, perfecto. Podés abonar con la aplicación PumaPrice. No sé si la conocías. Desde Play Store. Sí. Descargas PumaPrice. Es muy sencillo. Muy bien. ¿Cómo sigo? Generás un usuario. Sí. Te apruebas un usuario y automáticamente ingresás en la aplicación. ¿Tan rápido? Sencillo. Ya lo tengo acá, ¿eh? Ya está. Perfecto. Bueno, ¿ahora con qué pago? Pagás con el QR. Bueno, vamos. Sí, desde la aplicación. Es cañás. Ahí te aparece el importe. 5% de descuento. Espectacular. Y automáticamente ya está buena. Ahorrar con PumaPrice. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfrutá de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Todo lo bueno de tener un satélite en tu celular para saber cuándo viene la seca. Deja de ser tan bueno si tu sistema de aplicación tiene solo un 40% de eficiencia. Primero lo primero. Con el sistema Spidagro lleva tu eficiencia de aplicación de un 40% a su máximo potencial. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Segunda parte del show del automovilismo. Y si te querés comunicar con nosotros, dejarnos un mensaje, mandarnos una fotito o algo. Juan, ¿cómo tienen que hacer? Arroba M Velocidad, ok. Son nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. ¿Tenemos encuesta hoy o hoy no hay encuesta? Pues hagamos la encuesta, la propongo ahora. ¿Quién te parece que va a ser el campeón de turismo carretera Werner o Ursera? Nosotros no vamos a jugar por esos dos nombres. Y después, otro, ahí está, verá, te hubo otro. Bueno, acá te haces la campeonación. Muy bien, qué rápida la producción, ¿eh? Qué bien ahí, pum, 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 apretando el botonito. Está aquí al lado tuyo. Y bueno, exactamente. ¿Quieres decir que soy muy lento? Sí, más o menos. Hoy, la verdad, hoy andás en tres. Cuando encuentres uno como yo, te levantas un teléfono y me llamás. Andás en tres de un cilindro. El rating importante que tuvo la carrera de Fórmula 1 para ver la definición de un subcampeonato. No recuerdo haber visto una carrera de Fórmula 1 donde todos estamos, estaban pendientes de un subcampeonato. Para mí el subcampeonato no existe, pero acá hay mucha plata en juego, digo, de pronto, me parece. Yo soy binardista, el segundo... Había plata en juego para los constructores. Claro, claro. Y la parte deportiva, nunca hizo uno o dos Red Bull. Miremos lo deportivo también. Bueno, pero uno lo hizo finalmente. Entre los dos en la largada, ahí está Carlos Sainz peleando con Louis Hamilton. Louis Hamilton se queda sin pista y fue sancionado Hamilton por haber cortado la chicana. Acá no se sanciona, ¿no? Y le tuvo que devolver la posición a Carlos Sainz. Exactamente. Bueno, había alargado uno o dos los Red Bull. Primero había alargado Max Verstappen y segundo Checo Pérez, pero Checo Pérez pierde con Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque hay una parada más, ¿sí? Pérez hace dos paradas en boxes y Leclerc se la jugó por una sola. La misma estrategia que usó Red Bull con Max Verstappen y finalmente Max Verstappen sería el ganador. Acá la pelea en pista de Sebastián Vettel que se retiró, el abandono de Fernando Alonso que se retiró de Alpine. Porque el año que viene va a estar en el lugar de Sebastián Vettel corriendo en Aston Martin. Fue bastante emotiva la despedida de Sebastián Vettel y otros dos que también se van porque es Nicolás Latifi que fue tocado de atrás por Nick Schumacher. No fue culpa de Latifi en este caso. Igual es un mega super paquetón Latifi. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Qué fuerte. Latifi que aparentemente se va a ir a correr al IndyCar y Nick Schumacher que aparentemente va a ser piloto de pruebas de Mercedes Benz. Tercer piloto en realidad de Mercedes Benz. ¿Está confirmado eso? Casi. Y ahí está el abandono de Lewis Hamilton con problemas en la caja de cambios. No pudo terminar la última carrera y cerró por primera vez una temporada Lewis Hamilton sin ganar. Tremenda noticia. Primera vez que no gana en el año, como está la mosca. Gana Max Verstappen. Segundo fue Charles Leclerc que con eso cerró el subcampeonato y tercero llegó Checo Pérez. Quedó a nada, Checo, que hizo una parada más. La estrategia de Red Bull era que en la última vuelta Checo alcanzara y superara a Charles Leclerc, pero se enredó con unos rezagados, Checo Pérez, y no le dio para llegar en el tiempo de DRS a la última vuelta. Estaba enojado, Checo, viste que se enoja, Checo. Sí, Checo Pérez anda enojado y anda declarando. Ahora le pusieron un tercer piloto que le puede hacer ruido, ¿no? ¿Quién es? Daniel Ricciardo. Ah, pero no lo veo. Me parece que se queda sin Fórmula 1 en el que viene Ricciardo. No, se queda sin Fórmula 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero a Checo Pérez le van a decir, seguís hablando, mirá quién viene. Claro. Mirá, hizo 1, 2 en la clasificación y recién vos hiciste, me parece que él puede ser más rápido. Por eso, por eso, digamos. Para mí es un chico que habla mucho, Checo Pérez. Para lo que es, ¿no? El otro día, en la carrera pasada, me parece que decir que Checo Pérez, que Max Verstappen ganó dos títulos por él es demasiado. Es demasiado. Podría haber dicho, cada vez que lo tuve que ayudar, lo hice. Es cierto. Es cierto. Ahora decir, es campeón por mí, 15 carreras ganó Verstappen este año. 15, nunca nadie ganó. En un año. Más allá que hay más carreras, pero nunca nadie ganó 15 carreras en un año. Es una locura. 15, tremendo. 15 carreras de Fórmula 1. Se retiró Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo. La verdad que es un piloto muy querido en el mundo de la Fórmula 1. Interesante que se fueron a comer los pilotos para festejar. Ponle las imágenes cuando quieras. Que se fueron a festejar porque se iba. Hició una cena. Exacto, una cena como la que va a hacer el Toto. La cena despedida. La organizó Hamilton, creo. Sí, Hamilton y los pilotos. 167 mil dólares salió la cena. Bien. Guita de hoy. No, mira lo que va a hacer el Toto. 27 millones de pesos. Cuatro veces campeón del mundo con Red Bull. Piloto que ha sabido ganar con Ferrari. Claramente los mejores años de Sebastian Vettel fueron en ese amplio dominio que hizo del 2010 al 2013. Hasta que vino el cambio de la motorización. El dominio que tuvo con Red Bull. Después tuvo su paso por Ferrari, que tuvo la chance de pelear el campeonato. Él recordaba en estos días que no se arrepiente de nada, salvo aquella carrera de Alemania. Que le quedó, ¿no? Cuando venía liderando en Alemania y empezó a llover y se termina despistando e hipoteca sus chances de ser campeón con Ferrari. Y sus últimos años en Aston Martin, un equipo que no estaba para ganar. Pero bueno, se fue a uno de los grandes de la categoría. Digamos que se retira porque quiere darle más atención a su familia, ¿no? Sí, Luis Hamilton en la conferencia de prensa dijo, sí, no, yo obviamente tuve muchas batallas con él, lo voy a extrañar, pero va a volver. Se le dice, no, no, pero dice, va a volver. Claro, porque además puso el ejemplo, Fernando volvió, como que... Schumacher volvió. Claro, Schumacher volvió. Para mí no vuelve. Yo creo que tampoco. Lo vi muy decidido, pero bueno, las vueltas de la vida. Nos vamos al TC Pista rápido para ver todo lo que fue el fin de semana de la CTC en La Pampa. Bueno, con victoria de Otto Friedler, que lo vemos acá largando bien adelante, junto con Franco de Benedicti. De Benedicti que ya está peleando la punta del TC Pista. Acá el despilagro que va con el Ford hacia adelante. Más atrás largaban Olmedo, de la iglesia, de la iglesia que también tuvo un fin de semana fabuloso. Acá de Benedicti que intenta por adentro. Y Chapur se le prendió fuego al Torino. Lamentablemente un fin de semana espantoso para el Facu Chapur. Bueno, la de Sazón, ¿no? Bueno, Azar, acá involucrado, complicado, en una maniobra difícil. Se vuela todo, ¿no? Bueno, lamentablemente allí hipotecaban sus posibilidades. Y adelante de Benedicti que no podía. Friedler que comenzaba. Y acá le siguen pegando, ¿no? Mare Magnum. Ah, mirá. Azar. Pero no paran de... No, sí. Chicos, hay humo. Y están todos frenando. Exacto. Todos frenando. Sí, sí, sí. Bien. Esa es buena. Se ven las luces. Pero es lógico. Lo que pasa es que los que dicen que no frenan son mentiras que no frenan. Algunos no frenaban en su momento, ¿eh? Cuando ven... Yo creo que se afinó un poco... Estoy con Alejo acá. Se afinó un poquito lo de frenar. Antes era un poquito más complicado. Lo que pasa es que el pulvo... Vos querés que frenen y no podés. Muchas veces venís y no podés frenar de golpe. No podés frenar. Tenés que levantar y esquivar. Tenés que esquivar. Bueno, para cerrar el TC Pista, Otto Friedle está puntero de la Copa de Plata. Cinco carreras ganó en lo que va de la temporada. Sí, tremendo. Impresionante. Hicimos muy poca diferencia en la Copa de Plata con Santiago Álvarez. Pero bueno, es el sistema de campeonato. Vuelvo a preguntar algo que pregunté hace un par de programas. ¿Le darán el pase a Chapur? ¿Y eso de quién depende? En este momento va a depender de la CTC. Porque tiene los requisitos. Para que te den el pase tenés que ser campeón del TC Pista o subcampeón, que el subcampeón es el 2 del Campeonato General, no de la Copa de Plata. Exacto. Está lejos de ser campeón y está lejos de ser el 2. O que te inviten. O que te inviten. Y listo, ahí está. Bueno, ¿lo van a invitar? Yo creo que sí. Yo creo que Chapur el año que viene corren TC. Yo lo que sé es que Chapur, si no le dan el pase, va a tener que tener una charla con sus sponsors. Vamos rápidamente al momento tuyo, Gómez. Sí, escucha la musiquita. Dale. Vamos a lo mejor del fin de semana, el premio Fangio. Y lo mejor del fin de semana, obviamente, es para Facundo Arduzzo. Bien grado. Por el carrerón que hizo, porque la tiene bien puesta como corresponde en una carrera. ¿Cómo? Largó 20, porque sí, porque no voy a decir lo que la gente. Ya discutieron eso. Arduzzo hizo lo que debía hacer. Siga por acá. Pasar uno, pasar otro, pasar otro. Largó 20, terminó primero. Bueno. Carrerón de Facundo Arduzzo. Así que lo mejor el fin de semana. Felicitaciones, señor Arduzzo. Che, ¿pueden dejarlo a Gómez? ¿Alguien se mete? No, porque me dio bronca y yo no me quise meter cuando dijiste de la sacra. ¿Qué te pasa hoy? Se meten, todo el mundo se meten. ¿Hay más? Hay más, por supuesto. Lo mejor fue Arduzzo. Lo peor. Tiene una bandera negra. Qué lindo hace. No digas nada. No, me quedo callado. Y bandera negra, lo peor del fin de semana es para Agustín Canapino y para el JP. Claro, veníamos expectantes de Canapino y el JP como candidatazos al título. Perdón. Y ahora sí. Y lo dijo el propio Agustín. ¿Usted está hablando del glorioso JP? Se despidieron. El glorioso JP no va a llegar con chances. Sí, matemáticas, pero no con esa expectativa de campeonato. Así que lo peor del fin de semana para mí fue el JP con Agustín Canapino y chau chau al campeonato. La frase de Canapino a Ortelli, volveremos más fuerte el año que viene. La frase donde prácticamente se despide el campeonato. Se despide, siempre revancha. Sí, pero está muy, muy, muy. Espiagro felicita al ganador de cada fecha porque para superarse a todos primero hay que superarse a uno mismo y esa es la carrera más difícil. La leyenda continúa. Elf vuelve a las pistas argentinas como el lubricante oficial del bicampeón de turismo carretera. Hablamos de Mariano Warner. Seguía a Arroba, Elf y un bajo lubricantes en Instagram y participa de los soteos. Nos acompaña Petrolería Gastón, especialista en el repitado automotor. Con 40 años en el rubro, trabajan todas las marcas y tienen los mejores precios del mercado. Y además hacen envíos a domicilio. Juan, la magia, otra vez. Gómez, no se meta en la sección de sí, sí. Está en sus manos. Esta vez dijo algo bueno al principio. Silencio, araña. Usted se lo respetó. Esta semana es crucial para un piloto top. Va a decir lo mismo. DTC y una terminal top. Los dos tienen que inclinarse por qué campeonato van a definir, a dónde van a correr. Porque se superponen las fechas. Ya te lo cuento en el próximo vlog. Iván, ahí no sobra. Ahí no sobra. No, no, chicos, no, chicos. Todo eso para mí yo no caí todo. Ah, dale. Hoy está lento. Hoy está lento en serio. Dale. Despertalo, Toto. Despertalo. Pausa y ya seguimos con más. Estoy preguntando. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Te hace falta Tigre. Vení a disfrutar. Tigre, municipio. Es tu momento. Hay un destino perfecto para cargar energía. Termas de Río Hondo. Es vida. Sabemos que un hotel no es solo un lugar para dormir. Alto Verde. Sweet and Apart Spa. 25 de Mayo. Esquina San Lorenzo. Termas de Río Hondo. Alto Verde es más que un lugar. Toto Verde es más que un hotel no es solo 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 un hotel no es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el repintado automotor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Macau. Esto es Macau, TCR asiático en Macau. Macau se pegan siempre igual, ¿no? Porque no es nuevo. En este lugar. Es un clásico. No es novedad. Nada le quedó. Un clásico. Y esto fue Enzo Fittipaldi, ¿sí? Que se engancha ahí en la carrera con Darwala, en la carrera de Fórmula 2. Se enganchan en la carrera del Sao. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? A ver, pará. Dame audio. ¿Quién es? Tiene razón. Me iba a preguntar si me están llamando. Por eso, no sé si te habían echado o no. No sé si me echaron. ¿Y esto? ¿Y esto qué? Va a ganar en Che Garay. Va a ganar en TPC. Va a ganar en TPC. Va a ganar. Ganó. Mirá la garza. Mirá. Mi primer carrera de TPC. Primera victoria de Toto Che Garay en el turismo carretera. ¡No! Muy bien. Ven que Toto ganó. Una ganó. Muy bien. Rápido, rápido, rápido. Habían abandonado todos. No quiero, no quiero. Ahora le des más la araña, le dijo que era un pelotudo. Sí. Ah, ok. Algún día voy a contar mi anécdota con Cristian Lemba. Si Cristian me autoriza, me manda un mensaje. Yo la cuento. Rápido, ¿qué se te viene a la cabeza? Rápido, ¿cuándo ves esto? Y la verdad es una emoción tremenda. 25 años me hace acordar que estoy muy viejo. Para mí fue ayer, no me lo olvido más. Una carrera que soñada. Porque ganar en el TPC para mí era absolutamente lejano. Y bueno, gané una carrera muy buena. Y le gané a... Un circuito espectacular, además. Creo que uno de los mejores circuitos de... Totalmente. Y de un amigo, además. No, no, está Romeo Pizano. Claro, pero está Romeo. Romeo es un personaje realmente muy bueno para el automovilismo. Sí, totalmente. Y Paraná creo que es uno de los mejores circuitos. Gracias, Tuto. Gran recuerdo. Bueno, Juan, pensé que ibas a decir a mí que ese día. No, no, no. Claro. Un día los sentamos a Ledesma. Acá, si se animan... ¿Sabés la discusión que tuvimos con Ledesma? Claro. Pero no habían bajado. Pero no South Suso te hace. No, soy... Ah, bueno, bueno, no. Pero Ledesma estaba desclasificada. Acá la futura es terrible. Dale, Juan. Le voy a pedir el tape al señor director. ¿Qué? Voy a pedirle tape. No, otro más. Voy a pedirle tape. ¿Qué pasa con Rossi? Señor director, póngalo. Por favor, se lo pido. No sé si voy a Villicum, porque tengo la definición de Stock Car en Brasil, así que bueno, tenemos que definir ahora con Toyota esta semana dónde es que vamos a correr. ¿Duele faltar una fecha de TC en lo posible? Duele, sí, duele porque duele faltar a cualquier fecha, digamos. Uno hizo un cronograma este año, un calendario de dos categorías y lamentablemente se me termina pisando la última. Una lástima porque quiero correr las dos definiciones, acá también pocas chances tengo, pero alguna chance al fin. Así que nada, vamos a ver ahora qué decidimos y bueno, lo de Brasil también es lindo, una linda oportunidad de ganar un campeonato a nivel internacional para mí que lo quiero aprovechar. ¿Qué va a hacer Rossi? Bueno, la realidad es que tiene más chances de ser campeón en el Stock Car está mucho más cerca de la posibilidad de ganarle el campeonato a Barrichello que de ser campeón en el turismo de carretera. De todas formas, esta semana lo deciden. Yo lo veo más cerca de Brasil que de correr en Villicún, pero bueno, esperemos la comunicación oficial de Toyota. Y además, y la bomba, y además, y además hay un piloto de TC, el Tano Pernía, el Tanito Pernía. Esta semana Walter Pérez, que es el dueño de las Toscas, lo estuvo buscando todo el fin de semana para decirle, Tano, ¿te quedás en el equipo o te vas? No se juntaron, no sé por qué. La cuestión es que Walter Pérez, el dueño de las Toscas, el martes se va a catar. Dice, el miércoles se va a catar. Si el martes no defino con el Tano Pernía, busco otro piloto para ese Torino. Esa es fuerte. Lo otro quedó más fuerte. Quedó en el medio del río. Gracias, Juan. Un éxito, como siempre. ¿Cómo caerá en la calle Bogotá si no va Rossi a la última? Eso, ¿me lo podés averiguar para el próximo fin de semana? Puedes levantar un teléfono y... ¿Quién decide? Toyota decide, me parece. Gracias, Gómez. Obvio. Un placer. No me quedó claro. ¿Sos o te haces? No, no, no. Soy. Preguntale a Ledesma. Dale. Gracias, Echegaray. Gracias a ustedes. Pero Ledesma probé campeonato. Sí, pero vos sos un... ¿Qué tiene que ver? Hasta ahí. Lo último, lo nuevo y lo más importante en materia de automovilismo pasó por acá, por Maxi Valencia. Que tengas la mejor de las noches. Gracias. Chao. Chao.